Y además tengo que decir que muchos activistas nuestros están haciendo una labor impresionante. Rosa María Payá está acabando con la quinta y con los mangos. Los tiene locos. José Daniel Ferrer desde una celda les da más miedo que 100 hombres en la calle. Alex Otahora sentado en una silla todos los días a las 5 y media de la tarde les da más duro que 100 hombres armados. La cosa está que arde y ellos están en las últimas y por eso están apretando tan duro y tú los ves como locos. Tratando de meter miedo porque al final el cortometraje ese de ficción que pusieron el viernes en la televisión cubana. En la que estoy muy ofendida porque no me han puesto, tengo que decirlo, yo pensé que me iban a poner, no me pusieron. En ese cortometraje trataron de aterrorizar a Ferrer, a la familia, a Rosa para que no vaya a Cuba para entregar el premio Oswaldo Payá Libertad y Vida. Que va a ir a entregar a Ana, a todos los opositores y a los que quieran participar en la oposición. Hicieron eso para meterles miedo, para decirles, miren lo que les vamos a hacer. A pesar de la solidaridad internacional que ha tenido Ferrer sigue preso. Sí, pero fíjate cómo es, fíjate cómo es la dictadura, que actúa como si lo tuviera todo en sus manos y como si ellos tuvieran todo. Ayer desaparecieron por varias horas a la esposa de Ferrer con su bebé y a Danielito, José Danielito, hijo de José Daniel Ferrer que tiene 16 años. Lo llevaron para un cuarto y lo querían llevar a la prisión para que convenciera a José Daniel Ferrer de que saliera del país antes del juicio. Fíjense, si José Daniel Ferrer es un delincuente común, si José Daniel Ferrer, ellos tienen todas las pruebas de que es una persona violenta. Tienen todos los testigos, que por cierto quemaron a todas las clarias mayores, a Rafael Alejandro, al invicto, al otro hermano de uno que está preso en Cuba. O sea, quemaron a Malanga People en esa reportaje del viernes. Bueno, si José Daniel Ferrer es un criminal y es agresivo y ellos tienen pruebas de todo eso, ¿por qué razón quieren que se vaya del país? ¿Tú sabes por qué? ¿Ustedes quieren que se vaya del país? Primero porque ellos no tienen pruebas de ningún delito cometido por José Daniel Ferrer. Número uno, no tienen pruebas. Número dos, el 27 de enero pasado, la Comisión de Detenciones Arbitrarias, de Desapariciones Forzosas de la ONU, que forma parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde Cuba está, está Venezuela y China y todo, pero por lo menos hay un pedacito, un departamento que funciona al margen de estas dictaduras que están en el Consejo Nacional, en el Consejo Internacional de Derechos Humanos de la ONU, increíblemente. Entonces, esta comisión determinó que José Daniel Ferrer estuvo forzosamente desaparecido desde el 1 de octubre hasta el 20 y pico de noviembre. No sé qué fecha de noviembre, fueron 37 días. Entonces, ellos condenan a Cuba, les retiran la petición que tenían, le dieron el derecho a réplica si querían replicar, pero concluyen que Cuba tiene que abrir una investigación imparcial de por qué sucedió eso. ¿Quién es quien detiene a José Daniel Ferrer? Porque además Cuba reconoce que tiene José Daniel Ferrer preso. Por tanto, esos días del 1 al 17 de noviembre, del 1 de octubre al 17 de noviembre, o la fecha que fuera, estaba desaparecido. Ellos tienen que abrir una investigación. Es decir, la ONU acaba de condenar al Partido Comunista, al régimen de Castro y de Canel, y ha dicho que son culpables de desaparición forzosa de José Daniel Ferrer. Que además tienen que darle acceso a quien él pida que quiera ver. No solamente a su esposa y a su abogado, sino a la persona que él diga que él quiere ver, lo tienen que dejar visitarlo. Esa ha sido la sanción, la resolución, perdón, de la ONU con el caso de José Daniel Ferrer. Ellos están cagados, están muy cagados. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? Dice Pablo Zavala Liu, hay que hacer que tú también salgas en el noticiero de Cuba. Bueno, ya yo salí. Debo decirte que ya yo salí, pero yo quería volver a salir, porque todo el mundo sale, como no voy a salir yo también. A ver, se está cayendo todo a pedazos. Eso es la realidad. Zayde dice, Santiago Abascal y Trump son lo mismo. Estoy de acuerdo. Me encanta Santiago Abascal. René Ramos dice, Jimmy O'Fallon, otro comunista. También. Pero es amigo de Jennifer y la quiere mucho. Y Jennifer no es comunista, pero es izquierdista. Pero, imagínate, es un pecado. Ella es autosuficiente. Ella es, ¿cómo se llama? En fin, ella es todo lo que las feministas no quieren que la mujer sea. ¿Qué más tengo por acá? A Mauri Valle dice, qué buena es la democracia. Llegaron aquí hace poco tiempo y ya cuestionaron los ideales norteamericanos nacidos aquí, acusándolos de socialistas y comunistas. ¿Cuál país es comunista hoy en día? Le ronquen mango. No entendí nada. Bueno, Dal Troveira dice, guys, pay attention to what she's saying, because this is related to a lot of things involving the system. This is not conspiracy theory. It's real. Wake up. Oye, parece que me quiere este. Gracias. Delides dice, qué bueno escuchar a una dama con tan fuertes conceptos y segura de sí misma. Sí, chicos. Y yo, mira, te lo juro, yo hago el programa. Gracias, muchas gracias por eso. Yo hago el programa siempre sobre Cuba. Y sobre los temas de Cuba. ¿Verdad? Pero, Perdón, espérate, vamos a quitar esto de ahí. Pero, yo creo que que ha llegado el momento de que yo hable de los temas estos relacionados con Estados Unidos y con ciertos temas ideológicos muy específicos porque no hay en español nadie que los esté tocando. En español hay muy pocas personas, bueno, Alex Sotahola, pero mi querido Alex se dedica mucho a Cuba, casi todo el tiempo. Tú sabes, no es tanto para la parte de los Estados Unidos. Y yo veo que no hay en español un comentario de derecha sobre las cosas que pasan. Y cada vez que voy a buscar a ver qué pasó con fulano es el izquierdismo, el izquierdismo, el izquierdismo. Señor mío, hay que poner un stop a eso. Hay que poner un stop a eso. Janet López dice Oh my God, esta mujer está loca. Ay, gracias mi amor, yo también te quiero. Benigno, Raúl Maceira, o será la otra. A lo mejor está hablando de la otra. Benigno dice René, ¿a qué sección sindical perteneces tú, mi hijo? Heriberto Pérez dice que le pregunten a los cuatro jóvenes estadounidenses que visitaron Cuba, dijeron que Cuba es una porquería y el socialismo también. Hanner Echevarría dice bruja también, no ofendas Liu, sé más ética en mi vida, yo tengo mi opinión y para mí es una bruja. Yo no la he ofendido, es mi opinión que es una bruja. Si tú tienes otra opinión, haz tu propio programa y dices lo que tú piensas. Decir lo que uno piensa no es tener falta de ética. Otro comunista más. Oh my God, si está loco, está loco y si es vieja, es vieja. Eso no es una ofensa. Juliet Díaz dice ¿qué hablas de los venezolanos cuando todo comenzó por un populismo y cómo terminamos? Si vas a hablar empieza por comentar, habla de historia política para que el mundo pueda ver bien qué es realmente la política. Eso no debe ser conmigo, eso debe ser con otro troll. Este es el otro pantano de Hollywood. Dice Hanner Echevarría que por qué le digo loca. Mi vida, ¿tú sabes por qué le digo loca? Porque una millonaria que se acaba de ganar un Oscar que va a ganar millones por eso y que esté llamando a los trabajadores del mundo a unirse como los comunistas. Como dice el himno marxista comunista. A veces tú me entiendes. Es la internacional comunista. Vaya, tengo que decir que está loca o es muy descarada o muy cínica. ¿Entiendes? Tiene que ser que es que no está en su sano juicio. Porque qué persona en su sano juicio puede decir semejante barbaridad y puede abogar por el comunismo que ha matado 100 millones de personas en el mundo. Por supuesto que está loca si no es loca es una hija de Putin como dice mi querido Alex Otavola. Tú me dirás. Dice Dulce García este es el otro pantano de Hollywood. Abraham Rodríguez dice Bella eres tú. Ay, gracias. Hanny Chala dice ellos tienen dinero tú lucras con la revolución cubana yo lucro con la revolución cubana no mi vida. Con la revolución cubana lucra Raúl Castro Mariela Castro Alejandro Castro Espín El Cangrejo Díaz Canel Liz Cuesta yo no yo trabajo todo el día desde que me levanto hasta que me acuesto para ganarme el dinero que tengo. No te equivoques. No, 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 no. Ok, ya ahora la mitad de los comentarios era no se oye, no se oye, no se oye. Free Ferret dice René Ramos saluditos René dice Liu hay unos puertorriqueños que hablan y ponen muchas pruebas de la corrupción de los demócratas síguelos Luis el Luis el Lion Army los voy a buscar Giovanni Cantillo dice saludos Liu por favor síguenos de hacer esto gracias Nelson Rodríguez dice la audiencia de los Oscars ha bajado mucho no me extraña oye, ya casi me tengo que ir caballero ya es una cuadra comunistas estoy de acuerdo yo me quedé espantada espantada Lázaro dice si hay Liu busca el programa la verdad es la verdad en Telecapitalista o Manuel Mulet una hora para la derecha ahí lo buscaré muchas gracias dice Saide en España hay un señor que se hace llamar tío blanco hetero lo que le tienen que abrir es tremendo dice Reinaldo Rodríguez premio Zajaros para José Daniel Ferrer García y premio Nobel de la Paz para Rosa María Payá así debería ser están muy muy acobardados muy acobardados y ellos oh ¿dónde estoy? quería quitar esto esto y ellos ya no saben qué van a hacer ellos no saben qué van a hacer están en las últimas y han dicho a varios opositores que hasta que la gente no salga para la calle no se van a ir no se van a ir ellos saben que la gente va a salir en cualquier momento para la calle vayan a despiertacuba.com que acabo de publicar un artículo que se llama ABC dice que Cuba se ha convertido en una olla de presión y es que ellos la han llevado a este punto en el que ya el cambio va a ser no violentamente pero sí convulsamente porque ellos no han querido irse ni hacer el cambio paulatino señores me tengo que ir los quiero muchísimo yo soy Lius Antiesteban esto es Despierta Cuba los invito de lunes a viernes a verme acá en Facebook a las 2 de la tarde 2 y pico tú sabes y a las 3 y media en YouTube si me estás viendo en YouTube puedes suscribirte puedes hacerme una donación contribución para pagar todos los gastos que cuesta producir este programa y ayudarme a seguir adelante los quiero muchísimo les mando muchos besos sigan a My Cosmetics y llamen para que se pongan así de bellas yo voy a tener que hacerme algo que ustedes creen me pongo algo me aumento el pecho me quito la cintura bueno me pongo me arreglo la cintura voy a tener que hacer algo de eso llamen a My Cosmetics Surgery 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue mi amor 305-264-9636 My Cosmetics Surgery la clínica número 1 de toda la nación me voy besitos bye los amo compartan despierta cua despierta cua ya suscríbete despierta cua despierta cua ya oye chico despiértate mira que ya amaneció